liturgia de las horas laudes solemnidad de nuestro señor jesucristo rey del universo señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio antífona a jesucristo rey de reyes vengan adorémoslo vengan aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tienen su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos vengan postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchen hoy su voz no endurezcan el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén antífona a jesucristo rey de reyes vengan adorémosle himno qué hermoso el rey en la campaña iba vestido de verdad y era su espada de conquista el fuerte amor que vence al mal qué hermosa aquella estirpe suya desde el divino manantial es rey de la casa de david nacido en cuna virginal murió en la cruz ajusticiado por rey del pueblo de abraham este es el rey del universo si dios lo ha escrito escrito está rey que desarmas las conciencias rey vencedor de satanás sobre las ruinas del pecado tú solo creas vida y paz oh jesucristo mi señor rey poderoso que vendrás a tus hermanos pecadores mira con rostro familiar bendito el rey crucificado el rey de reyes inmortal desde la altura de tu padre reina con cetro de piedad amén salmos 62 antífona he aquí un varón cuyo nombre es germen se sentará en su trono para reinar y proclamará la paz a las naciones oh dios tú eres mi dios por ti madrugo mi alma está sedienta de ti mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agostada sin agua como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria tu gracia vale más que la vida te alabarán mis labios toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos en el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén antífona he aquí un varón cuyo nombre es germen se sentará en su trono para reinar y proclamará la paz a las naciones cántico de daniel antífona se mostrará él grande hasta los confines de la tierra y él será nuestra paz criaturas todas del señor bendigan al señor ensálcenlo con himnos por los siglos ángeles del señor bendigan al señor cielos bendigan al señor aguas del espacio bendigan al señor ejércitos del señor bendigan al señor sol y luna bendigan al señor astros del cielo bendigan al señor lluvia y rocío bendigan al señor vientos todos bendigan al señor fuego y calor bendigan al señor fríos y heladas bendigan al señor rocíos y nevadas bendigan al señor témpanos y hielos bendigan al señor escarchas y nieves bendigan al señor noche y día bendigan al señor luz y tinieblas bendigan al señor rayos y nubes bendigan al señor bendiga la tierra al señor ensálcelo con himnos por los siglos montes y cumbres bendigan al señor cuanto germina en la tierra bendiga al señor manantiales bendigan al señor mares y ríos bendigan al señor cetáceos y peces bendigan al señor aves del cielo bendigan al señor fieras y ganados bendigan al señor ensálcelo con himnos por los siglos hijos de los hombres bendigan al señor bendiga a israel al señor sacerdotes del señor bendigan al señor siervos del señor bendigan al señor almas y espíritus justos bendigan al señor santos y humildes de corazón bendigan al señor ananías azarías y misael bendigan al señor ensálcelo con himnos por los siglos bendigamos al padre al hijo y al espíritu santo ensalcémoslo con himnos por los siglos bendito el señor en la bóveda del cielo alabado y glorioso y ensalzado por los siglos antífona se mostrará él grande hasta los confines de la tierra y él será nuestra paz salmo 149 antífona dios le otorgó el imperio el honor y la realeza y todos los pueblos naciones y lenguas los servirán canten al señor un cántico nuevo resuene su alabanza en la asamblea de los fieles que se alegre israel por su creador los hijos de sion por su rey alaben su nombre con danzas cántenle con tambores y cítaras porque el señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas con vítores a dios en la boca y espada de dos filos en las manos para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones sujetando a los reyes con argollas a los nobles con esposas de hierro ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén antífona dios le otorgó el imperio el honor y la realeza y todos los pueblos naciones y lenguas lo servirán lectura breve efesios capítulo 4 realizando la verdad en el amor hagamos crecer todas las cosas hacia él que es la cabeza cristo del cual todo el cuerpo bien ajustado y unido a través de todo el complejo de junturas que lo nutren y actuando a la medida de cada parte se procura su propio crecimiento para construcción de sí mismo en el amor responsorio breve que tus fieles señor proclamen la gloria de tu reinado que tus fieles señor proclamen la gloria de tu reinado y que hablen de tus hazañas que proclamen la gloria de tu reinado gloria al padre y al hijo y al espíritu santo que tus fieles señor proclamen la gloria de tu reinado cántico evangélico antífona cristo es el primogénito de entre los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra él ha hecho de nosotros un reino para dios su padre aleluya bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén antífona cristo es el primogénito de entre los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra él ha hecho de nosotros un reino para dios su padre aleluya preces hermanos adoremos a cristo rey el cual existe antes que todas las cosas y en quien todas las cosas tienen su razón de ser elevemos a él nuestra voz clamando que venga tu reino señor cristo salvador nuestro tú que eres nuestro dios y señor nuestro rey y pastor conduce a tu pueblo a los pastos de vida que venga tu reino señor buen pastor que diste la vida por tus ovejas si tú nos guías en nuestra vida nada nos faltará que venga tu reino señor redentor nuestro que fuiste constituido rey sobre toda la tierra haz que todos los hombres te reconozcan como cabeza de toda la creación que venga tu reino señor rey del universo que viniste al mundo para dar testimonio de la verdad haz que todos proclamemos tu absoluta primacía en todo tú que eres nuestro maestro y modelo y que nos has admitido a tu reino concédenos llevar desde hoy ante tus ojos una vida santa sin mancha y sin culpa pidamos fervientemente al padre celestial la llegada del reino de su hijo a cada uno de los hombres nuestros hermanos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración dios todopoderoso y eterno que quisiste fundar todas las cosas en tu hijo muy amado rey del universo haz que toda criatura libertada de toda esclavitud sirva a tu majestad y te alabe eternamente por jesucristo nuestro señor amén el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén y te alabe y te alabe y te alabe y te alabe de todo mal Gracias.